Pues hoy es el día internacional de la aviación civil y queremos pues darte a conocer de qué se habla cuando hablamos de aviación civil, por qué se tomó en cuenta un día como hoy para pues llevar a cabo este día tan especial y nosotros acá te vamos a informar porque hoy es el día de la aviación civil y qué, estamos pues manejando, qué tipo de acción o qué tipo de trabajo se hacen, ese tipo de personas que se dedican o que están involucradas muy de lleno con la aviación civil. Bueno, ¿de qué hablamos? El día internacional de la aviación civil, la ONU la reconoció oficialmente en el 1996 que el 7 de diciembre se celebraría el día internacional de la aviación civil, pero ya se venía celebrando por parte de la organización de aviación civil internacional o así, así como es su abreviatura, desde el 1992. La fecha conmemora la creación de la OASIS en el 1944, que es el organismo regular de las normas sobre la aviación civil. ¿Por qué un día, por qué se celebra un día como hoy? Bueno, el propósito del Día Internacional de la Aviación es crear y reforzar la conciencia mundial sobre la importancia de la aviación civil internacional y que es ya que podemos concebir el mundo sin el transporte aéreo. Uno de los objetivos de este día es que los países cooperen para crear una red de tránsito verdaderamente global al servicio de toda la humanidad. Si bien es cierto, a través de este transporte, de verdad, que podemos tener la conexión inmediata a cualquier parte del mundo. Y pregúntense ustedes, imagínense si no existieran los aviones, imagínense si no existiera este transporte, ¿cómo tendríamos una conexión? ¿Cómo podríamos quizás llegar a otros países que quizás de manera marítima no se pueda lograr? Pues, la aviación puede hacer esta conexión y yo siento que después que ellos tomaron en cuenta y quienes fueron los creadores de ese transporte, que de verdad ha sido muy importante, ha sido uno de los transportes, pues, aunque usted no lo crea, es uno de los más seguros, así pues lo han reconocido independientemente de la circunstancia y también, pues, problemáticas que tengan. Obviamente no todo es perfecto, pero han sido catalogados como el transporte más importante, más seguro y uno de los más utilizados para tener una conexión directa a nivel global.